bueno qué tal gente cómo están estamos aquí en el primer episodio de esto que llamamos detrás de la historia este podcast del cual le vamos a estar hablando de la historia del paraguay vamos a estar comentando un poquito los pormenores y sobre todo algo de las conexiones que hay todo lo que hay por detrás de cada acontecimiento de cada evento histórico yo soy julian golotti y estoy con mi papá julian golotti que va a ser nuestro anfitrión pero ahí él va a estar comentando un poquito de los hechos históricos que estaba perfecto todo bien la idea es empezar la historia del paraguay desde el mismo viaje de colón y estudiar todas las circunstancias que se desencadenaron a partir de ahí algunas muy fortuitas que desembocan finalmente en la fundación de asunción y ahí empieza la historia propiamente dicha de nuestro país pero interesante conocer también los antecedentes todo lo que ocurrió antes para que eso ocurra justamente en este primer episodio vamos a estar tratando de esos antecedentes del viaje de colón todo lo que también te pasó antes y yo tiraba algunas algunos datos en el instagram en el facebook y mismo me decías que tiene que ver la ruta de la seda que tiene que ver la caída de constantinopla la capital del imperio romano de oriente con el viaje de colón como pudo eso desembocar en el viaje de colón justamente de esas conexiones históricas queremos hablar y en cada hecho en cada cosa que te vayamos contando te vamos a contar lo que hay por detrás exacto resulta que las circunstancias se interconectan la caída de constantinopla tuvo una incidencia en el viaje de colón y ese tipo de cosas vamos a ir comentando hay más circunstancias que desembocaron en el viaje de colón resulta que en el colegio por ejemplo uno estudia y te dicen el viaje de colón si se fue habló con los reyes católicos le dieron la plata y vieja no fue así hay muchas circunstancias que si no se daban ese viaje no iba a ser posible no fue solamente la ayuda de los reyes católicos y otra gente más también verdad bueno y sin más preámbulos yo creo que podemos podemos iniciar hablábamos de como te iba de la caída de constantinopla de san juan de lacre también san juan de lacre antes también pero en realidad eso ya son hechos que hay cosas que tenemos que analizar antes que por ejemplo ahora resulta que al allá cuando se inicia el siglo 15 1400 por ahí se empieza ya estaba debilitándose el feudalismo el feudalismo llevaba ya unos 800 900 años por ahí de vigencia el feudalismo un sistema muy pacato un sistema muy estático los súbditos hacían contrato con los señores feudales cultivaban la tierra eran explotados daban una parte no había mucha mucho dinamismo en el siglo 14 a 1300 y piquito empieza a haber una actividad comercial se empieza a debilitar el feudalismo y ahí aparece una circunstancia muy interesante que es la peste negra en 1357 la peste negra que fue la una de las peores catástrofes que tuvo la humanidad porque en aquel entonces la peste negra la fiebre bubónica se presenta en un momento en que la ciencia no existía entonces ellos ni sabían cómo se contagiaba no sabía qué es lo que estaba ocurriendo por supuesto el único recurso que tenían era la religión que empeoró las cosas porque porque hacían por ejemplo procesiones para rezarle a dios y en esas procesiones las pulgas saltaban de uno a otro y se iban todas y las pulgas no sé yo si por atea o porque no saben hablar no preguntaban si el tipo era ateo si había rezado no mataban indistintamente la fibra bubónica mataba creyentes ateos quienes oraban y quienes no oraban sin distinción era un azar eso es lo que ocurrió ahora y la peste negra mata no se tienen datos exactos ahora pero mata entre el 30 y 60 por ciento de la población esta peste que tuvimos ahora del cobit fue un paseo de una cosquilla fue delante de la peste negra fue una cosquilla ahora la peste negra que se empieza en 1357 y llega a su máximo en dos o tres años después y dura hasta fines de ese siglo hasta fines de ese siglo fue una barbaridad la cantidad de gente entonces cuando termina la peste negra en ausencia total de la ciencia imagínense que el medio de transmisión de la peste negra que eran las pulgas se descubrió en el siglo 20 en el siglo 19 o sea no había microscopio no había microscopio no había la ciencia avanzó tanto que muchos siglos unos siglos después descubrió cómo es que eso se transmitía qué hizo la peste negra la peste negra disminuyó radicalmente la población entonces al disminuir drásticamente la mano de obra se valoró cobró mucho valor entonces lo que trabajaban para el señor feudal podían vender su mano de obra migraron a las ciudades podían dedicarse a oficios a diversas cuestiones y podían ganar más dinero podían ellos ser sus jefecitos se fue formando una burguesía de esa manera ahora y eso al terminar la peste negra lo que ocurre es que el comercio se turbina empieza a y eso fue muy bueno porque se empieza empieza de esa forma un capitalismo incipiente cómo es ese capitalismo gente comerciante que empieza a ganar dinero con el comercio junta el dinero reinvierte en el comercio y van haciendo la bicicleta con el dinero y se empieza a formar gente que tiene plata en qué ayuda esto al viaje de colón en qué primero ese comercio hace que la gente tenga dinero y el que tiene dinero que quiere quiere lujo quiere bienestar quiere tener ropa de calidad querría tener una ropa de seda y querría comer cosas ricas no una comida fofa sin ningún condimento nosotros tenemos que pensar si nosotros cuando comemos pollo el pollo no tiene casi ningún sabor lo que hace de un transporte de condimentos bueno ellos tenían que comer el pollo sin ningún condimento la gente de plata quería con y quería condimentar su comida querían las especias y eso le ayudó a colón porque el viaje de colón finalmente fue un viaje comercial ese es el primer punto el cambio del sistema económico ese cambio social y económico debilitamiento y fin del feudalismo el comercio el comercio el comienzo de esa de ese capitalismo incipiente fue el primer factor o sea haciendo un resumen el feudalismo que fue el sistema imperante y el único sistema prácticamente que estuvo en europa occidental en ese momento ahora después de la caída del imperio romano en ese momento de occidente el imperio romano que tenía su sede en roma cae a manos de los de los bárbaros ahí se bueno se ruralizó europa abraza que es como que el lujo todas las ciudades que tenían los romanos europa se ruraliza los las ciudades tenían poquísimos habitantes empieza el feudalismo que así como dijiste perduró unos 700 800 años aproximadamente el feudalismo empieza a terminar o sea se va acabando con con la peste negra por el tema de la oferta y la demanda laboral podríamos decirlo de alguna manera y eso termina desembocando en la los capitalistas iniciales verdad que eran los primeros burgueses que hacían sus comercios en los burgos justamente y esos esos burgueses empiezan a subir un poquito en cuanto a su estatus económico y querían subir también en cuanto a estatus político y social y terminan entonces bueno invirtiendo evidentemente en diferentes tipos de viajes entonces bien llegamos hasta el punto de los burgueses y que quieren los comerciantes quieren caminos quieren poder pasar por evidentemente lugares importantes y uno de esos caminos que de repente transportaba gran parte del comercio en toda la época la media era justamente el camino de la seda si la ruta de la seda realmente funcionaba ya de un siglo antes de cristo más o menor la ruta de la seda era una ruta comercial comercial religiosa y cultural también vamos a comentar un que empezaba en shangán que era la segunda capital de china en ese momento no se llamaba china y que tenía más o menos seis mil kilómetros partiendo de la china y llegaba hasta constantinopla hoy llegaba hasta el mediterráneo hasta alejandría hasta las costas que actualmente son de israel palestina ahora llegaban ahí era una ruta mixta porque gran parte era por tierra y después se conectaba con el mediterráneo mar rojo compañía y se repartían por europa las cosas como era esta ruta de la seda bueno en paréntesis haciendo una digresión la ruta de la seda no se llamaba ruta de la seda era una ruta comercial simplemente recién toma el nombre de la ruta de la seda en 1887 el mismo año que se funda el colegio nacional de la capital en asunción porque porque un alemán que se fue a hacer unos estudios para un ferrocarril que se pretendía hacer un estudio de factibilidad vio la ruta de la seda y le pareció muy interesante y escribió el camino ese comercial y escribió un libro y le dio el nombre de ruta de la seda recién desde 1887 tiene ese nombre muchos siglos antes era simplemente una ruta comercial y cómo funcionaba esa ruta comercial esa ruta comercial ahí se trafica desde un lado desde la china hacia europa una serie de de mercaderías y del otro lado otras que por ejemplo uno de los productos más importantes obviamente la seda la seda es un tejido fabuloso hasta hoy día muy suave tiene un brillo natural tiene mucha durabilidad inclusive el sudor uno absorbe el sudor y lo vuelve a evaporar o sea ni siquiera acumula sudor tiene mucho agarre para los tintes la durabilidad de la seda es muy liviana es muy agradable en el calor y también protege en el invierno las mujeres suelen usar como se llama medias de seda y les protege contra el vio es algo fabuloso y eran los únicos que fabricaban a los chinos era uno de los productos principales en realidad ningún comerciante salía de china y llevaba la seda a seis mil kilómetros hasta el mediterráneo o hasta con tatinombra realmente llegaban a alguna otra ciudad que tenía algún otro producto ahí lo cambiaban por ejemplo habían lugares donde se producían piedras como el jade en otros lugares la turquesa la ruta de la seda se interceptaba con otras rutas rutas de pieles por ejemplo que venían de rusia de siberia que traían pieles de zorro y compañía era un cambio uno generalmente un uno de los comerciantes salía recorría unos kilómetros llegaba a una ciudad cambiaba por un producto regresa la seda si recorría los del níquil menos imagínense el precio que tendría al llegar al mediterráneo astronómico astronómico sería el precio y del lado de europa hacia el otro lado venían otros productos del aceite de oliva venían vino un producto muy apreciado que venía de europa que los chinos no sabían fabricar es el vidrio para ello el vidrio tenía mucho valor hoy día el vídeo produce el chocolatero de la esquina ahora en aquel entonces los chinos pero ese ese desconocimiento de cómo se hace el vidrio les reportó un gran beneficio porque intentando hacer vidrio usaron el cabolín y le sometieron a un proceso cerámico y le salió la porcelana de muchísimo valor hasta hoy día la porcelana es fantástica es traslúcida resistente en fin bueno hasta que finalmente aprendieron también así como los europeos aprendieron a hacer la seda los chinos aprendieron a hacer con el tiempo el vidrio ahora y esa ruta comercial en el momento en que fíjense lo que ocurre esa ruta comercial que era la ruta de la seda justo en el momento en que la economía comercial de europa empieza a subir es cortada porque porque en esta pelea entre los cristianos y los y los musulmanes los musulmanes toman san juan de acre que queda sobre actualmente en israel cae en 1291 cae san juan de acre y en 1453 cae constantinopla en manos de los otomanos queda todo en manos musulmanas y ahí se corta la ruta de la seda en realidad a veces podían pasar los productos pero cobraban un peaje infernal que hacía inviable cualquier producto entonces esa ruta de por sí ya complicada por tierra y encima bloqueada en que inciden el viaje de colón en que al producirse ese hecho los portugueses los españoles bueno que españa no era españa cuando eso era hasta 1492 españa era una serie de reinos castilla etcétera etcétera esos reinos empiezan a buscar un camino alternativo en ciencia ya avanzó también entonces ya pensaban que podían llegar navegando hacia el occidente a las indias los portugueses también pensaban que podían bordear áfrica y no sabían dónde estaba el extremo de áfrica por ahí llegaba hasta el polo hasta el polo y no iban a poder pasar al otro lado pero pensaban que si había un pasaje ellos podían llegar a las indias eso vamos a ver después en el próximo en el próximo capítulo ya cuando veamos los viajes de colón que vamos a dar un vistazo también al viaje de bartolomé días que encuentra el extremo de áfrica y después el de vasco de gama que llega a la imagínense lo rentable que eran estos productos eso incide en el viaje de colón vamos a ver después de qué cuando estudiamos el viaje de colón como ellos se esmeran en buscar caminos alternativos que además se presenta esa circunstancia por otro motivo que estaban ya dadas las condiciones para poder navegar la navegación había evolucionado ese es un tercer punto que vamos a ver bien perfecto entonces tenemos ya los dos primeros puntos el cambio de sistema económico dentro de lo que de lo que era europa en ese momento posteriormente entonces el el corte podríamos decirle verdad la la toma de constantinopla por el imperio otómano y ya sería digamos la tecnología y los avances que habían en cuanto a la navegabilidad bueno decíamos este tercer punto que constituye digamos los avances en cuanto a la tecnología la navegación que hubieron en la época claro el viaje de colón también se fue posible porque se produjeron avances en la navegación sin los cuales hubiera sido absolutamente imposible cuáles fueron esos avances va a ir viendo primero en en la embarcación ciertamente pocas de los romanos se usaban los trirremes que eran barcos enormes a remo ahora qué pasa eso llevaban una enorme cantidad de gente irá hubiese sido absolutamente imposible viajes largos con semejales de remar día y noche esa pobre gente no iba a aguantar además el escorbuto le iba a liquidar a todo en un viaje largo ahora y se iban a quedar sin remeros se iban a quedar varado en medio del mar pero además los 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 barcos de remo tenía que tenían sus sus adores su orificio por donde salían los renos muy bajos para un mar revoltoso totalmente inviable y al océano atlántico le llamaban mar tenebroso era un mar ya mucho más agitado que el mediterráneo entonces se necesitaba otro tipo de embarcaciones los portugueses fueron los que desarrollaron la caravela las caravelas que fueron unos barcos que tenían una longitud de más o menos de 3,3 y 3,8 metros el ancho eran así con unas cáscaras de nueces que eran barcos muy maniobrables esa maniobrabilidad era muy importante porque para navegar en en aguas torrentos que muy turbulentas debería que tenían que acomodarse porque no puedes dejar que en unas olas altas te peguen totalmente de costado se pueden hacer eso de hecho en estos viajes eso sobraban mucho de estas de estas caravelas con decirte magallanes partió con cinco barcos para llegar para buscar las molucas y llegó uno solo solo que ese un barco que llegó pudo llevar mercadería y la ganancia fueron 70 veces la inversión o sea que era y perdieron cuando cuatro barcos y salieron ganando y salieron 70 veces la inversión estas 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 embarcaciones estos viajes eran carísimos eran carísimos y pero valía la pena porque el retorno si se producía era descomunal estas carabelas también tenían una ventaja podían llevar una cantidad de hasta podían cargar hasta 100 toneladas y imagínense que podían traer en la ruta de la ciudad con sus camellitos cosas por el estilo obviamente imagínense seis mil kilómetros unas cantidades pequeñas el precio que tenía en cambio con un viaje si se llega a concretar podían cargar 100 toneladas de pimienta jengibre clavo de olor bueno es lo mismo que pasa hoy verdad es mucho más fácil transportar el combustible en barco que transportar por tierra eso es sabemos claramente así mismo aquí en esa época para mara después otros otros avances que se produjeron fueron en las velas por ejemplo empezaron a tener distintos tipos de velas la vela triangular que se llamaba de la latina que fueron los romanos lo que lo iniciaron digamos tienen una gran ventaja cuando para vientos cambiante y para navegar contra viento se pueden disponer rápidamente en posición de aprovechar los vientos en contra digamos y tenían también las velas rectangulares que son óptimas para el viento en popa se ellos podían navegar se aprendieron a navegar también en ese momento para cuando el viaje de colón se dio tanto con viento a favor como viento en contra eso fue muy importante y también el tema de la gobernabilidad cuando los barcos eran los remos como ellos hacían para girar tenían que remar más de un lado trabar del otro lado la maniobrabilidad era bajísima los chinos fueron los primeros que inventaron de poner por decir así un remo detrás de la embarcación que moviendo el remo ellos podían manejar la embarcación y eso otra vez es mejorado por los europeos en lugar de poner un remo pusieron lo que hoy conocemos una un pedazo de madera así una placa de madera con un eje que eso girando se maniobra perfectamente es el ese 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 timón fue muy importante son pequeños avances que fueron importantes ahora parece lógico pero en esa época claro alguien lo tuvo que inventar verdad y los instrumentos de navegación las primeras embarcaciones los primeros viajes se tenían que hacer viajes de cabotaje teniendo la costa a vista porque no podían orientarse en cambio después se podían podían conocer la dirección con la cruz del sur pero cuando estaba nublado ya perdían orientación pero para la época de colón ya te manejaban la brújula quienes inventaron la brújula los chinos también pero también los europeos lo mejoraron lo pusieron en una cajita le pusieron los padecer los chinos lo ponían ahí sobre una sobre agua la aguja imantada y esa orientada en cambio los otros le pusieron una cajita y podían tener entonces cuando la época de colón ya podían saber qué dirección eso fue era muy importante hacia dónde me estoy yendo cuando vos no tenés ninguna referencia en el mar hacia donde me estoy yendo es muy importante ahora importantísimo y ya podían conocer su latitud ya los conocimientos astronómicos eran suficientes y ya tenían ciertos instrumentos el cuadrante y el astrolabio con el cuadrante del astrolabio ellos podían saber a qué distancia del ecuador se encontraban eso era muy importante verdad entonces ya lo que les costaba mucho y hacían estimaciones muy groseras la longitud eso sí era o sea ellos prácticamente sabían a qué distancia estaban del ecuador y el resto era el viaje todavía era por ejemplo magallanes a llegar a las molucas como hizo cuando él pasó lo que él estrecho de magallanes cuando llegó no se llamaba todavía estrecho magallanes por razones obvias ahora pasa y cuando pasó el invierno ahí abajo porque no podía seguir cuando pasa el invierno él sube por la costa de chile actualmente chile van a que momento no era chile sube y cuando él llega a la latitud en donde estaban las molucas se larga hacia el occidente y llega a las molucas ya te das cuenta que los los conocimientos de navegación para ellos ya le daba para eso ahora de cualquier manera esos viajes eran un azar porque eran consumidos por el escorbuto por supuesto la ciencia en ese momento no sabía ni qué pasaba ni por qué tenía el escorbuto recién allá en el siglo 18 a mediados del siglo 18 james lynn inglés descubre que comiendo cítricos desaparecía el escorbuto y ahí empezaba a la gente a no morir no en una en uno de estos viajes la mitad o más de la mitad moría de escorbuto y de hecho eso ocurrió con con la delegación de magallanes y comentaba que que bueno que es un viaje riesgoso había gente que 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 moría por el camino de escorbuto de otras enfermedades bueno era peligroso de por sí era podía obviamente hundirse el barco podían afragar claro evidentemente era todos esos riesgos estaban presentes mucho más que hoy en día es cierto que había había personas privadas o libertad presos personas que de repente estaban cumpliendo algún tipo de condena y eran designados para ser parte de las tripulaciones si había de hecho no toda la gente que venía era intelectual pero habían también a veces algunos intelectuales en el viaje de 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 magallanes por ejemplo uno un intelectual que se presentó voluntariamente para viajar fue pigafeta y gracias a pigafeta cuyo trabajo era documentar y se iba anotando todo lo que ocurría se tiene todo lo que pasó durante el viaje magallanes prácticamente día a día pero eran mucho eran gente de la peor estofa y mucha gente muy ambiciosa al caso de magallanes justamente te iba a preguntar quién era pigafeta ahora porque le da de conocer la gente que vivió con él y nadie más nunca escuché su nombre mi vida pigafeta fue un italiano que se presentó como voluntario para viajar un tipo de buena preparación él quiso viajar para documentar el viaje y de hecho lo hizo y el viaje de magallanes se conoce con gran y con gran detalle día a día prácticamente gracias a pigafeta por ejemplo y cuando llegaron las costas de la argentina magallanes tuvo un motín que logró controlar bueno y al jefe que se ha amotinado le dieron un castigo muy particular que sabemos gracias a pigafeta lo bajaron en la costa y lo dejaron ahí no lo mataron pequeño pequeño castigo no pensé que su castigo fue irse hablar con pigafeta y un buen rato pero puede ser también verdad no y de hecho que después de esos viajes ahora que decís lo del tema de los viajes los intelectuales pues se volvió mucho más frecuente verdad ya por el el siglo 18 y 19 cuando obviamente se dieron cuenta que la ciencia era importante mucho más intelectuales empezaron a viajar de hecho darwin elabora su teoría de la evolución justamente en uno de esos viajes claro que no viajó con magallanes y demás pero en allá por 1800 cuando él realiza su viaje recorre las cortas de ecuador a mediados 18 no en ese viaje que viajó darwin en realidad él viajó hizo su trabajo pero el objetivo del viaje era otro era medir la distancia de la tierra al sol eso imagínense el lugar el gasto en que se metieron los ingleses tuvieron que observar hacer una observación astronómica desde puntos muy distantes uno de los barcos fue el barco que les trajo a darwin y había nosotros resulta que venus pasa cada cierto tiempo delante del sol y mirando desde distintos puntos el tiempo de pasaje cambia luego se convierte eso en un programa de geometría y ahí se puede calcular la distancia al sol eso fue el objetivo del viaje pero como iban a gastar mucho también les llevaba un geólogo le llevaban aún ahí se fue de yapa se fue darwin y sacó de ahí la teoría de la evolución bueno pero redondeando un poco el desarrollo de la tecnología el desarrollo de de la navegación hizo posible que también el viaje de colón sea posible en resumen fueron situaciones económicas sociales el fin del feudalismo el aumento del comercio el cierre de la ruta de la seda y el progreso en la navegación esas tres circunstancias hicieron que el viaje de colón sea posible y apareció colón que no le fue fácil conseguir la financiación después eso lo vamos a ver en el siguiente podcast bien perfecto entonces con este este primer episodio nos damos cuenta que detrás de un evento histórico que bueno no sé si llamarlo fortuito pero un evento histórico bastante conocido ahora donde nosotros pensamos que bueno que un tipo más o menos salió ahora el famoso una hablando de eso una cosa que nos suelen decir siempre verdad es que colón estaba buscando el fin del mundo verdad tardando de dar la vuelta al mundo y demás cosas en un viaje que de repente parece fortuito en realidad hubo un montón de situaciones por detrás que bueno que desembocaron en ese viaje no es que el tipo salió y dijo ah voy a descubrir a américa amor que hay ahí verdad es el tipo salió por por muchas otras circunstancias y termina descubriendo un continente y justamente esas son las cosas que te queremos mostrar en el podcast toda esa conexión histórica que hay detrás de estos hechos toda esta serie de cosas que vemos detrás de las que estuvimos hablando hoy así que muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio y bueno espera el próximo porque se vienen muchos más datos random